Hola a todos, otra vez soy Roberto, que onda, que pedo, espero que te envíen todo eso En este video tengo algo diferente para ustedes porque ya ha pasado casi un mes desde el último video que hice Y por eso quería darles algo nuevo, algo divertido Entonces tengo un pocos videos de mi viaje en México Porque no les puedo mostrar todo lo que pasó Pero espero que lo disfruten y por favor, suscríbete Ya estamos listos Acabamos de llegar en Costa Maya y todavía tenemos que esperar para unos minutos ¡Suscríbete! 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 El ritmo bailando Con ese movimiento me hipnotiza Entonces, borrita, ya me voy a decidir en la música que escucharemos en toda la isla Entonces mira wey Entonces he decidido en esa canción Tu desmadidad para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerla así Dice yo sin mi vida y tú sin mi Dime que pueden ser los billetos no me gustan Y yo sin mi vida 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 Y yo sin mi vida